Hoy os voy a hablar de una bebida que estoy convencido que muchos de los que nos ven y nos escuchan no pueden vivir sin ella. Y no, no me refiero al agua. Estoy hablando de la cerveza. En los 21 meses de vigencia de la rebaja del IVA ha habido muchos consumidores cabreados que me han preguntado que por qué la cerveza no estaba en la lista de productos de primera necesidad. Nah hombre, estoy bromeando. Pero lo que no es ninguna broma es el subidón que ha registrado este producto en los supermercados. En Facua hemos hecho un análisis de cómo ha variado el precio de la cerveza desde enero de 2022 hasta ahora. Y podemos concluir que en estos dos años y medio se ha encarecido un 23% de media. A ver, no es el abuso del aceite de oliva pero la cifra no es ninguna broma. En nuestro estudio hemos tenido en cuenta una quincena de precios de cerveza a la venta en siete cadenas de distribución diferentes. Alcampo, Dia, Hipercor, Eroski, Carrefour, Supermercados más y El Jamón. En total son ocho marcas entre las que se encuentran la archiconocida Cruzcampo, Mao Heineken, Estrella Galicia o Alhambra. Pues bien, la subida media es de un 23%, pero hay algún caso concreto en el que este encarecimiento ha sido del 50%. Por ejemplo, la lata de medio litro de Molenbeer costaba 38 céntimos en enero del 22 en El Jamón. Actualmente está a 57 céntimos. Otra de las subidas más notables la hemos detectado en el pack de 28 latas de cerveza Mao clásica en Alcampo. Hace dos años y medio costaba 11,94 euros todo el paquete. Actualmente está a 15,99 euros, es decir, un 34% más caro. También ha subido bastante en este periodo la lata de medio litro de Heineken en Carrefour. Ha pasado de 1,21 a 1,57 euros, un encarecimiento del 30%. Por cierto, te doy un consejo para ahorrar que te vale para la cerveza y para cualquier otro producto del supermercado. Compara los precios en diferentes establecimientos. No te dejes llevar por los números marcados en rojo o por los cartelitos en oferta. La lata de Heineken de medio litro, la que hemos dicho que cuesta 1,57 euros en Carrefour, ¿sabes lo que vale en Alcampo? Un euro. Sí, varía 57 céntimos en función del sitio donde lo compres. Y así con todo, si sumas un producto, otro, otro, al final son unos cuantos euros los que te puedes ahorrar en la sexta de la compra por dedicar unos minutos a comparar precios. Y si en los super ha subido de medio a un 23%, no os quiero ni decir en los bares. Eso es una locura. En la ciudad de las terrazas y la libertad te cuesta ya hasta 4 euros una caña en muchos sitios. Y sin tapa y sin nada, no os vayáis a pensar. Desde aquí escucho la indignación de la gente de Granada.